Vamos a grabar la bienvenida a todos los que se van a ir conectando. Les pedimos a todos los que se van conectando que vayan apagando su cámara. Ya les vamos a ir contando al momento de partir cómo va a ser esta conversación que nos invitaron las diputadas de RN. A partir de pocos minutos, vamos a ir a fondo con José Antonio Kast. Ya hay 168 conectados y siguen ingresando, así que vamos a esperar unos minutos. Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Oigan, sí, les queremos agradecer. Bueno, yo me presento para los que me están escuchando. Soy Carolina Araya, periodista de José Antonio Kast. Y les queremos agradecer a todas las personas que se inscribieron. Llegó muchos, muchos interesados, así que agradecerles por el gran interés. Y en tres minutos más vamos a partir. Les vamos a pedir que las cámaras las tengan apagadas. Y también en silencio su micrófono. Camila, Camila se quedó sin micrófono. Lo apagó. Cami, perdiste, no voy a poder hablar. Ya me volvieron a dar, ya me volvieron a dar. Ahí sí. Eso te pasa por patera. No, 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 nada de patera. José Antonio sabe. Fiel y leal. Oye, bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta entrevista. Ya van más de 180 personas. Así que gracias. Gracias a todos. Pero especialmente a José Antonio que accedió a esta conversación. Donde queremos conocer el lado B también de José Antonio. ¿Cómo ha vivido estos tiempos de pandemia? Oye, sí, agradecerle a José Antonio por el espacio. Estas conversaciones de día miércoles las estamos instaurando con la Cata y la Camila. La verdad que son entretenidas porque, claro, hablamos de política, pero también es sacar a la persona que está detrás del político. Y muchas veces no se conocen porque no hay espacio. Así que eso es lo que he tenido de estas conversaciones que son más cercanas y que nos permiten, a través de la tecnología, a quien lo fuera a creer, estar hoy día conectados con mucha gente a través de todo Chile. Es impresionante. Yo también aprovecho de saludarlos a todos. Ya es cuarto miércoles que nos conectamos con las diputadas, la Sofía Cid y Camila Flores. Hemos tenido muy buenos entrevistados. Hoy día tenemos un súper entrevistado. Así que muy contentas de esta instancia. Y bueno, hay muchos dirigentes y personas que se habían conectado antes, pero parece que están entrando muchos otros que son nuevos, que no nos conocían o que no habíamos estado con ellos en esta instancia. Así que saludarlos e invitarlos a que sigamos siempre compartiendo los miércoles o jueves en este Conversemos Vía Zoom. Oye, pero yo mientras tanto les quiero a ustedes, amigas y colegas, contar una infidencia. Yo había estado en otra entrevista en vivo con José Antonio, pero ahí fueron los papeles cambiados. Ahí me entrevistó él a mí. Ahora me toca a mí el desquite. Lo entrevisto yo a él. Y también fue súper exitoso. Así que salió muy bien y entretenido. Esperamos que ahora también sea un espacio rico de conversación. Ya, de todas maneras, vamos a partir. Les parece, queridas diputadas, ya estamos transmitiendo también por las redes de José Antonio Kass, y también está transmitido por las redes de ustedes. Así que ahí para que todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales puedan ir comentando, conversemos a fondo con José Antonio Kass. Bueno, primero darle la bienvenida a todos los que están conectados. Como decía anteriormente, fue mucha la demanda, mucha gente que se quiso ir conectando, así que le agradecemos. Le agradecemos también a las diputadas de RN por la invitación a José Antonio Kass, y de parte del equipo de José Antonio le agradecemos por este espacio. La fórmula que vamos a llevar esta conversación va a ser a través de dos ciclos de preguntas. Cada parlamentaria realizará dos preguntas a José Antonio Kass, alrededor de un par de minutos, porque yo sé que esto se va a alargar, pero para que podamos ir funcionando de cierta forma, unos dos minutos de preguntas, cinco minutos máximos para responder, y al terminar el ciclo vamos a ir leyendo todas las preguntas que nos lleguen de todos ustedes a través tanto de las redes sociales, como también a través de este chat, así que envíen sus preguntas. Y en el segundo ciclo también vamos a realizar las preguntas de nuevo por la parte de las diputadas, y para cerrar, José Antonio Kass les va a hacer una pregunta a cada una de ustedes. Así que, ¿qué les parece? Muy bien, bien, súper. Bueno, yo los dejo entonces, porque aquí me retiro y ahí que parta la que quiere. Parte la Cami. ¿Catita tú? No, parte Camila, dale. ¿Parto yo? Bueno, bueno. Oye, ya, oye, yo veo muy serio, ok, yo veo muy serio a José Antonio. Está asustado. Es la angustia normal que uno siente cuando va a ser entrevistado por tres notables diputadas. ¿Qué quieres que te diga? Estoy aquí apocado, pensando quizás, ¿qué cosas me van a preguntar? Así que yo estaba en silencio ahí, esperando que alguien me dijera ya, ahora puedes hablar. Así que ahora ya me relajo y contesto lo que ustedes quieren. Voy a esperar ansiosos y la última parte porque es mi desquite, ahí pregunto yo. Oye, esto fue una sorpresa porque no estaba planificado, pero muy bien. Bueno, José Antonio, primero agradecerte la invitación que recibiste de la SOFI, la Cata, Mía, para poder conversar. La verdad es que queremos nosotras como diputadas tratar de utilizar todas estas plataformas virtuales, esta nueva forma, ¿cierto?, de poder expresar nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios, en tiempos donde no nos podemos reunir, donde desgraciadamente las actividades, ¿cierto?, masivas han tenido que desgraciadamente dejar de hacerse porque estamos en una crisis sanitaria realmente terrible, lamentable. Así que agradecerte que efectivamente tú hayas accedido. No te asustes porque, por el contrario, gran aprecio de nosotras hacia ti, una tremenda valoración. Tú sabes, ¿cierto?, que de hecho nosotros ya hemos estado en varias actividades juntos, que han sido muy exitosas, me has acompañado incluso a terreno acá en mi distrito, así que muy feliz y agradecida de todos los que accedieron a la invitación, a todos los que están conectados, especialmente a los amigos de la región de Valparaíso y a todos los que nos están acompañando de todo Chile. José Antonio, bueno, esta pandemia, esta crisis sanitaria, probablemente una de las peores crisis, ¿cierto?, desde el punto de vista de la salud mundial, que nos ha tocado enfrentar, ha hecho que todos los políticos, los que estamos en el servicio público, tengamos que muchas veces cambiar nuestra forma de hacer política, y a ti te hemos visto en facetas que no eran muy habituales. Has mostrado tu intimidad en muchas ocasiones con tu familia, te hemos visto cocinando, te he visto con la pía en sus huertos, que ha estado ella elaborando en estos tiempos de pandemia. Cuéntanos un poquito ustedes, como familia, sabemos que tienes varios hijos, ha sido muy difícil tener que estar encerrados, ustedes en la región metropolitana llevan, pucha, muchas semanas, ¿cierto?, con esta cuarentena obligatoria. Cuéntanos de ti, ¿te has aburrido mucho?, la pía te ha retado mucho, ¿cómo ha sido este desarrollo familiar, donde todos hemos tenido que modificar, ¿cierto?, nuestra forma de la rutina incluso. Bueno, primero agradecerles por la invitación, esta entrevista generó altas expectativas en el mundo de las redes sociales, así que gracias y felicitarlas, porque han ido marcando una pauta. Ustedes, las tres, son diputadas, debutantes, y lo han hecho muy bien, y eso no es que yo quiera caer bien para empezar la entrevista, no, no. Ustedes han marcado una pauta y han dado un ejemplo de que personas que debutan en la política sí pueden marcar tendencias, sí pueden hablar con fuerza, con propiedad de los temas en los que cada una se ha ido destacando, así que las felicito, ojalá que sigan adelante con estos streaming de los miércoles, porque es muy importante que la gente tenga los argumentos dados por ustedes mismas, de una manera que no tenga la censura que tienen a veces a través de los medios de comunicación, que las invitan solamente para un tema, para otro tema. Aquí se pueden hablar cosas mucho más humanas, pero también políticas, así que gracias por la invitación, y por el entusiasmo que están poniendo también ustedes en comunicarse con la ciudadanía. Y la pandemia sí nos afectó a todos en la manera de que uno desarrollaba sus actividades diarias. Nadie estaba acostumbrado a convivir literalmente 24-7 con toda la familia, porque todos somos como impulsados como por una centrífuga para afuera, y tenemos mucha actividad en terreno, reuniones, trabajo fuera de la casa, y de repente nos vimos todos conviviendo en el mismo espacio. Yo sí tengo que dar gracias porque tengo una casa que es bastante amplia, tengo un jardín, donde uno si ya está enojado o ya está, que revienta con el otro, puede salir a darse una vuelta, no sé, nosotros aquí vivimos en Paine, entonces también tenemos la posibilidad de tener perros, tenemos incluso gallinas, es como una granjita chiquitita, pero muy entretenida y que permite distraerse un poco. Pero esto ha sido quizás más intenso, curiosamente, que el trabajo cuando uno sale de la casa, porque llevarse el trabajo a la casa requiere también disciplina. Porque si no, uno parte en la mañana tomando el WhatsApp y viendo qué pasó, si algo terrible pasó a nivel internacional, nacional, y termina muy tarde con las reuniones. A ustedes les pasa hoy día en el Congreso, que tienen incluso más reuniones seguramente que las que tenían antes, y salen de una comisión, entran a la otra, en parado está funcionando la sala, por lo tanto la actividad crece. Y sí, me he llevado a varios retos, me han llamado al orden varias veces cuando no cumplo los horarios, porque hoy día que uno está en la casa, lo mínimo es almorzar con la familia, comer con la familia, y bueno, tuvimos que poner un calendario para repartirnos las tareas adentro de la casa, a quién le toca lavar, el pinchaje, quién hace de intendente, quién prende el cálifón en la mañana. Todo está hoy día más o menos ordenado, y tenemos un hijo que es denominado intendente en la semana, que es como el campanero, y que dice, oye, bajen a almorzar, bajen a comer, haz esto, haz lo otro. Y para mí ha sido fundamental compartir las vivencias, y hemos desarrollado otras habilidades, descubrimos, con la PIA descubrió todo lo que es el huarto familiar, y está haciendo ahí experimentos incluso, para ver cómo producir papas en bolsa, poder llevar esto después también, a mostrarse a las personas que tienen espacios muy reducidos, pero que podrían cultivar también en sus hogares de manera sencilla, lechuga, rúcula, papas, repollo, que a nosotros nos han acompañado en esta semana, en todos los almuerzos, en las ensaladas, así que ha sido un descubrimiento. Y yo he descubierto la lavadora, la secadora, descubrí cómo plantar, cómo pintar los calcetines, yo creo que solo requiero una respuesta a una duda existencial, ¿qué pasa con los calcetines perdidos en las casas? ¡Muy buena pregunta! La catita se nos quedó sin audio. Ah, sí, conectarle el micrófono. ¿Me puede dar el micrófono? Estas son cosas que pasan en el mundo. Sí. Pero ha sido una experiencia esto de convivir, y a través de las redes sociales hemos tratado de suplir todo lo que no podemos hacer en terreno, porque nosotros estamos en un proceso, a diferencia de ustedes que tienen un partido consolidado, formado a lo largo de todo Chile, nosotros estamos en un emprendimiento de crear este nuevo partido, y nos afectó mucho el tema de la violencia el 18 de octubre, porque se hacía difícil reunir a gente cuando hay otros que son muy violentos en su actual. Y después con la pandemia hemos tenido que cambiarnos al mundo virtual, así que también tenemos, igual que ustedes, muchas reuniones con adherentes, a los cuales a través de las redes tratamos de comunicarles en qué es lo que estábamos, cuáles son nuestras ideas, pero nos ha ido bien, y seguimos conquistando corazones para que se matriculen en este nuevo partido político. Muy bien, pues. Ahí sigo yo, ¿no? Y lo que estaba diciendo en antes era que los calcetines se guardaban en una bolsa hasta que apareciera al par, cosa que nunca aparece, pero... Yo estoy en esa, tengo una palangana, o sea, como una fuente de plástico, y ahí he hecho los calcetines, y digo, en alguna parte me equivoqué y parí de dos que no eran iguales, así que estoy esperando pacientemente a que vuelvan esos calcetines perdidos. No sé si van a volver. Después de dos años uno termina agotándolos, pero por lo menos está la esperanza. Tienen para sacar brillo, como a limpiar, como para el tema de la sed. Claro, claro. Sí. Bueno, yo sigo con las preguntas. Bueno, como estábamos comentando, esta ha sido la peor pandemia de los últimos 100 años, algo totalmente inédito para todos nosotros. Nunca habíamos vivido una cuarentena, y ahora ya no es una cuarentena, es como una 120-ena, 200-ena, no sé cuántos días ya llevamos encerrados en las casas. Bueno, mal que tenemos la tecnología de Zoom que nos permite conectarnos, pero ha sido muy difícil para todo el mundo. Pero dentro de la dificultad para el mundo, que ya lleva 450.000 personas fallecidas, en Chile yo siento que se han ido haciendo las cosas bien, por supuesto, con problemas, pero hemos tenido una cierta prudencia y una cierta visión, que para mí fue dada desde un principio por el exministro Mañalich. Él en enero empezó a visualizar esta pandemia cuando nadie se esperaba que llegara, porque todos pensamos que esto era una cosa de China y de que no nos iba a alcanzar a nosotros. Y en esa época, él ya comenzó a tratar de que se hicieran, se fabricaran los test acá en Chile, de aumentar las camas, de prepararse para lo que venía. Yo creo que él en ese sentido fue muy responsable y finalmente tuvimos un comienzo de esta enfermedad con varios meses en los cuales estuvo bastante controlada. Lamentablemente en un momento la cosa se relajó y ya empezó a subir la cantidad de contagiados y fallecidos. Pero en ese sentido quería preguntarte, José Antonio, ¿qué opinas tú de la salida del ministro Mañalich? Bueno, yo lamenté mucho la salida, de hecho lo dije con bastante fuerza, que a mí no me parecía cómo se había realizado y menos que se asocie al tema de este acuerdo nacional que se firma con la gente de izquierda. Yo eso no lo comparto. Yo sí estoy de acuerdo contigo de que él preparó muy bien todo para poder enfrentar esta pandemia. Si nosotros comparamos los números objetivos y sabiendo que cualquier muerte es dramática y muy lamentable, si vemos lo que pasó en Italia, al mismo número de contagiados, hay ocho veces más personas que fallecieron. Si nos comparamos con España, cerca de seis veces más de personas que fallecieron, producto del mal manejo de las autoridades en la previa. Aquí el doctor Mañalich se anticipó al tema de tener más ventiladores artificiales para que los médicos no tuvieran la disyuntiva de tener que elegir entre un paciente y otro. Ustedes pueden ver muchos testimonios de médicos italianos, españoles, que angustiados decían tengo que elegir entre si dejo vivir a esta persona o a esta persona. En Chile todavía, gracias a Dios, y a la gestión que hizo Mañalich, los médicos no han tenido esa disyuntiva ética de decir, ¿qué hago? Porque los ventiladores, con la anticipación que se trajeron y con la colaboración, y esto hay que reconocerlo cada día, del mundo empresarial, Juan Sutil, a la cabeza de la Confederación de la Producción y el Comercio, ha juntado y reunido más de 100 mil millones de pesos solamente para poder abastecernos de medios tecnológicos para evitar esto. Han traído más de 400 respiradores artificiales, muchas cánulas de alto flujo, han sido muy innovadores porque todos los gobiernos grandes embargaron los productos médicos para su propia población y ellos pudieron salvar todos los obstáculos. Así que un reconocimiento gigante al ministro Mañalich, lamento que haya salido ahora, creo que él ejerció un liderazgo que quizás a la izquierda le molesta porque dice las cosas fuerte y claro. Y ya lo venían molestando, por así decirlo, políticamente, desde antes que comenzara la pandemia. Y veo también con dolor como la presidenta del Colegio Médico, que ha tomado un liderazgo, inicialmente convocó a una marcha de las mujeres el día 8 de marzo sin medir las consecuencias de ese llamado. Y después acoge un llamado al presidente, va a la moneda y al día siguiente ya está criticando al ministro. No lo dejaron en ningún minuto tranquilo, siempre cuestionando cualquier detalle, siendo que la mirada era de mediano y largo plazo. Yo espero que al ministro Enrique París le vaya muy bien, pero también espero que el gobierno vaya sentando las bases de un liderazgo claro para enfrentar a una izquierda obstruccionista y que ha sido muy miserable en su trato para enfrentar esta pandemia. Ahora me toca la pregunta a mí. Oye, primero, José Antonio, reiterarte el agradecimiento por estar hoy día con nosotras y también a toda la gente que está conectada. Veo que hay 254 personas conectadas, muy agradecidas de que estén hoy día con nosotros, que nos puedan escuchar y acompañarnos. Te voy a contar que yo también tengo gallinas en mi casa, así que estamos con huevos frescos, sí, a mi marido le encanta. Gallinas felices. ¿Cómo? Sí, gallinas felices. Gallinas felices. Justamente. Y lo más divertido que viven dos conejas también en el gallinero con ellas, porque nos regalaron una coneja. Yo soy la reina y aquí tenemos un montón de animales, perros, gatos, de todo. Así que igual somos bien cariñosos de los animales y ese es un tema súper importante. Y también debo decir que me gusta mucho el tema de las plantas. Yo me desconecto en el patio de mi casa. Esta pandemia ha sido difícil para todos, nos cambió la vida, pero a título personal me permitió estar en mi casa porque yo vivo en Copiapó, tengo acá mi familia, vivo acá y yo me iba los domingos, volví a los jueves y este teletrabajo que si bien, claro, estoy conectada desde la mañana hasta la noche con reuniones, me ha permitido estar con la familia, me ha permitido compartir los almuerzos con mis hijos, con mi esposo y poder ver más a mi papá. Así que hay que verle algo bueno a lo que está pasando y yo creo que también va por esa línea. Y José Antonio, dentro de los temas yo, bueno, pertenezco a la Comisión de Economía y de Hacienda de la Cámara, a mí siempre me han gustado los temas económicos, soy ingeniero comercial, tengo mención de Economía y generalmente cuando uno habla de temas económicos te alejan mucho de lo que es la parte social y yo creo que están súper equivocados. Yo siento que hoy día tenemos que preocuparnos y hacer transferencias directas a las personas más vulnerables, pero no podemos descuidar el tema económico, porque en el fondo este desarrollo económico es el que permite que las sociedades avancen y que la gente vaya surgiendo. En base a eso te quería preguntar ¿qué te pareció el acuerdo que se firmó este fin de semana con parte de la oposición, con el Partido Socialista, el PPD y la democracia cristiana? Porque claro, va directamente hablando de las transferencias directas a las personas, habla de un escenario de 24 meses, de 12.000 millones de dólares, pero también habla de la reactivación económica, que siempre a la izquierda no le gusta ese tema, siempre busca hablar mal de los empresarios, de los pymes, de las microempresas les da lo mismo, siempre son los castigadores, los que tratan mal a la gente, y yo creo que en todos lados hay gente buena y hay gente mala y hay empresarios que son muy buenos, ayer tuve una oportunidad de tener una reunión con Juan Sutil, todas las de la CPC están súper comprometidos en apoyar al gobierno, en apoyar a la ciudadanía, entonces me gustaría saber qué opinas tú de ese acuerdo, qué le faltó, si está bueno, porque también hoy día aprobamos el ingreso familiar de emergencia que nos costó muchísimo, imagínate, habiendo llegado a acuerdo el día domingo y hoy día los socialistas, unos descolgándose del acuerdo, entonces es complejo, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Bueno, primero hacerles un reconocimiento por el trabajo que hacen, sobre todo a las que viven fuera de la región metropolitana, y la gente muchas veces no conoce todo el trabajo que se hace, yo a ti te conocí antes de que fueras parlamentaria, incluso tú fuiste Ceremi de Economía, siempre preocupada de la innovación, del emprendimiento, de que hubieran más recursos para la región, y claro, la pandemia tiene efectos muy negativos, pero también tiene cosas que pueden a futuro ser positivas, como todo lo que es el teletrabajo, el achicar el Estado, ¿no es cierto?, para evitar abusos, así que un reconocimiento al trabajo que se hace, porque muchas veces se critica a los parlamentarios y se muestran imágenes de la sala vacía, esto, lo otro, pero hay un trabajo silencioso que no se conoce y que va a la contraria de los horarios de las personas, porque ustedes desarrollan una labor en el día, en las comisiones, en la sala, pero la gente se reúne después del horario de trabajo, por lo tanto, hay una continuidad en la labor parlamentaria que a veces se desconoce. Y respecto del acuerdo, bueno, nosotros inicialmente fuimos bastante críticos de sentarse a conversar con los mismos que no dijeron nada después de la violencia extrema a la que vimos sometido a toda la nación. Y no se le hizo ninguna exigencia. Por el contrario, veíamos que ellos hacen exigencias como renunciar al ministro Mañalich y a las pocas horas estaba firmado el acuerdo. Entonces alguien dice no, aquí no habían condiciones para la firma del acuerdo, pero los hechos dicen algo contrario y mientras no lo desmientan y diga el presidente claramente, mire, esto no tiene nada que ver con la salida Mañalich. Bueno, uno tiene suspicacias respecto del por qué sale Mañalich justo unas horas antes del acuerdo. También decir que muchas cosas que están en el acuerdo no requerían un acuerdo firmado con la oposición porque lo que se requiere es que la ciudadanía entienda que el gobierno está haciendo el máximo esfuerzo y si se transmite bien el mensaje la ciudadanía va a obligar a estas personas que se empiezan a descolgar, que empiezan a desconocer y que cuando se baja el más de la ultra, cuando se baja Jackson o se baja Boric, los que están en el medio y que no tienen carácter se empiezan a bajar porque dicen bueno, vienen las elecciones y los del Frente Amplio que son más radicales me van a ganar mi piso y ahí uno dice bueno, están pensando en sí mismos en mantener sus cargos o están pensando en la ciudadanía. Ese es el drama de la oposición actual y muchos de ellos antes de pensar en Chile piensan en ellos. Yo habría esperado de esos políticos los mismos que nos llevaron a aumentar el número de parlamentarios que fueran los primeros en decir bueno, ahora que estamos en pandemia vamos a chicar el parlamento y esa va a ser de las primeras normas que vamos a sacar adelante. Pero no, están pensando en sus propios intereses. En el acuerdo yo sí echo de menos más ahorro fiscal porque una cosa es que nosotros usemos los fondos que están en el extranjero para estos momentos difíciles y eso yo lo entiendo pero junto con tomar los ahorros que tenemos para ocuparlos en dos años tenemos que ver cómo el Estado se moderniza cómo el Estado se achica porque si no lo que va a pasar es que nos vamos a gastar todos los ahorros se van a acabar los recursos y va a llegar la izquierda de siempre y nos va a hablar de más impuestos y ya están hablando de los impuestos a los super ricos incluso la diputada Vallejo no entendió la fórmula de estos grandes economistas mundiales que hablaban de un 25% y decía mira están planteando un 25% y nosotros solo el 2,5% bueno ese es el nivel de entendimiento de economía que tienen algunos parlamentarios lamentablemente y nosotros lo que tenemos que buscar es que el mundo privado tenga facilidades para reactivarse para volver a emprender si alguien cree que el Estado va a poder absorber 2 millones de puestos de trabajo bueno estaba pensando en un Estado tipo Venezuela donde claro o Cuba donde el ingreso mínimo son unos pocos dólares que no alcanzan para la vida entonces nosotros necesitamos esa complementariedad entre el mundo privado y el mundo público y que el mundo público se achique para que lo que recaudamos por impuestos no vaya al gasto político sino al gasto social o a la inversión social y destrabar todas las las cosas que hacen que los emprendedores no puedan salir adelante entonces yo el acuerdo lo valoro en la línea de poder mejorar el ingreso familiar ético no es cierto económico sí pero creo que muchas de las cosas que se han planteado podrían haber pasado no necesariamente por este acuerdo y que el gobierno sea proactivo en decirnos de dónde se van a tomar ciertos recursos que están mal utilizados para reenfocarlos también me preocupa del acuerdo que hayan comprometido el tema del presupuesto del próximo año sí bueno tiene que venir toda una discusión no podemos quedar sujetos a lo que dirán o no dirán o a lo que estén dispuestos a aceptarnos desde la oposición que claramente lo único que buscan es que a este gobierno le vaya mal bueno lamentablemente sí ya caminó toda la razón José Antonio voy leyendo comparto comparto tu carolita sí no sigan ustedes seguimos leer alguna parece que la caro tiene problemas con el con el internet leer algunas que están llegando una de las preguntas que están llegando bueno pero todavía me guía la segunda pregunta a las diputadas sí sí siga nomás siga nomás sí bueno la verdad José Antonio es que yo comparto plenamente tu línea digamos de pensamiento desgraciadamente se ha mantenido este estado gigante que tenemos se ha hablado cierto de apretar el cinturón en determinados gastos cierto yo igualmente agradezco y reconozco que al menos se ha hecho el intento por sacar algunos programas que finalmente no son no son exitosos o que no son productivos respecto cierto de la de los resultados que se esperan de los mismos y que finalmente solamente gasto para el estado y que no reportan efectivamente cierto la utilidad que uno espera pero yo efectivamente creo que falta mucho más hay que achicar el estado hay que reducir los ministerios en fin y si hoy día se ha enfrentado José Antonio la pandemia se ha hecho este esfuerzo especialmente la cantidad de recursos que el estado cierto está poniendo a disposición particularmente de las personas que más lo necesitan yo creo que todavía falta un énfasis importante y que vaya muy enfocado en la clase media pero que la clase media especialmente el comercio las pymes las mipimes falta mucho apoyo y yo creo que es ahí donde debiese cierto tratar de el gobierno aún poner un esfuerzo mucho mayor pero esto se debe finalmente a la responsabilidad que existió en el gasto y que viene principalmente cierto de la obra refundacional del gobierno militar que ha permitido que hasta la fecha cierto tengamos un estado que pueda gastar estos recursos porque bueno la concertación fue más bien una seguidilla simplemente de lo que de lo que se hizo en el gobierno militar y que claro posteriormente los otros gobiernos mantuvieron gran parte de estas medidas o sea recordemos por ejemplo que el FOGAPE es una medida cierto que parte precisamente en el gobierno militar y que ha sido utilizada por los demás gobiernos y que de hecho hoy día se está utilizando pero desgraciadamente como tú bien señalas hay algunos que son los negacionistas de la transición que no les gusta nada que no les gusta lo que se hizo en los años 80 ni en los 90 ni en la actualidad que son los que se oponen a todo que han sido absolutamente obstruccionistas que han sido golpistas tratando incluso cierto de sacar a un presidente electo democráticamente que uno podrá tener no sé reparos respecto a determinadas acciones determinadas decisiones que a lo mejor uno comparte pero jamás pensaríamos cierto en sacarlo cuando él ganó legítimamente las unas y precisamente estos parlamentarios son los más radicalizados parlamentarios de ultraizquierda que tienen una escasa representación parlamentaria de hecho bueno tú bien sabes en el congreso tenemos la bancada del 1% son prácticamente todos diputados del frente amplio que tienen una escasa votación que no representan a nadie pero que claro fueron finalmente arrastrados por otros parlamentarios y los tiene sentados hoy día como incumbentes oponiéndose a todo e incluso bajándose de este acuerdo cierto que logró el gobierno con los partidos de oposición y de vamos y estos parlamentarios se han dedicado José Antonio a un show mediático bastante lamentable el último tiempo tuvimos al menos hemos tenido dos parlamentarios una que hizo más todo que el otro que recibieron estas cajas de mercadería parece que era un requisito sin ecuanón tener que tener un 1% de votación porque a los dos que les llegó la caja de mercadería tenían un 1% parece que ese era el requisito que estaba medio implícito por ahí y que no supimos leer pero la verdad es que ha sido lamentable la utilización política de la necesidad de los chilenos del dolor humano que hay detrás de perder el empleo que parte precisamente las dificultades en el estallido de violencia en la insurrección que vivimos el 18 de octubre y que hoy día se ve agudiciada pero estos parlamentarios desgraciadamente lo que han hecho es generar un daño tremendo incluso hoy día utilizando para el show esta entrega de las cajas de mercadería tratando de llamar la atención porque como no los conoce nadie más allá de que sus partidos hacen los esfuerzos por ponerlos en los matinales porque estén en la prensa utilizan estas necesidades estas penas que tienen los chilenos para sacar un proceso político ¿qué te parece a ti? ¿cómo se ha comportado particularmente la bancada del 1% de la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que tenemos un parlamento de muy mala calidad en cuanto a los parlamentarios estos que tú mencionas del 1% y esto es algo que nosotros anticipamos antes de que se hiciera el cambio porque algunos decían no, ahora van a estar todos en el parlamento todos te van a tener voz, todos van a estar representados por lo tanto va a haber más facilidad de que Chile avance y eso nosotros lo dijimos desde antes que llegaran a esos parlamentarios que iba a ser imposible porque parlamentarios con tan baja votación lo único que tratan es de aparecer en los medios y para aparecer bueno, tenemos una diputada que se pone una capucha de Pikachu que cuando tú ves el video cuando entra al Congreso nadie la toma en cuenta y ella lo único que está haciendo es mirar la prensa que está en la galería para que le saquen fotos con ella con el brazo arriba después todo el show de las corbatas después todo lo que nos dice el diputado Garín de los que donan y no donan de las autodonaciones del amigo Jackson ¿no es cierto? que tiene en el programa de televisión junto al gurú junto a Bombalé la desfachatez de decir que él dona sus recursos y todos entendemos que cuando hay donación eso se va a una institución de acción social para otras personas no para sí mismo bueno nada les causa mella al parecer porque no tienen vergüenza de seguir presentándose en todas partes y seguir mintiendo y dentro de eso están estos dos diputados que al menos el diputado Inter dijo que le había donado a alguien yo espero que no se le haya donado al otro diputado George Jackson y que se haya donado ojalá a alguien que sí lo necesitaba pero en el caso de la diputada Castillo recibirlo y hacer un show mediático a través de los medios bueno mi pregunta sigue siendo ¿y devolvió la caja? porque nadie sabe qué pasó con la caja a lo mejor la tiene decorando una parte de su hogar pero ellos ven todo mal no son capaces de reconocer nada de lo que hace el gobierno el tema de las cajas uno puede discutir si es eficiente o no eficiente pero es una manera real de paliar una situación compleja que están viviendo muchas familias y curiosamente cuando el presidente anuncia la entrega de los dos millones de cajas que yo estoy de acuerdo en que se haga a los dos días aparecen unos dirigentes comunistas o de izquierda radical en la comuna del bosque diciendo que hay hambre no había pasado un día desde que se había dado la noticia de que se iban a entregar las cajas habían pasado muchos dirigentes de izquierda pidiendo cuarentena total desde marzo bueno yo cuando pedí cuarentena total en marzo después reconocí en todos los medios que habría sido un gran error haber decretado cuarentena en marzo y le valoro una vez más a Mayalich que haya tenido la fuerza para decir que no al populismo desatado de todos los alcaldes de izquierda y de derecha porque imagínense que lleváramos no un mes de cuarentena total aquí en la región metropolitana sino que ya éramos tres meses bueno ahí sí que estaríamos en una situación crítica de hambre real extrema que hoy día en parte se puede paliar con las cajas en parte se palia también con la solidaridad que está ocurriendo desde la iglesia evangélica las iglesias católicas distintas ONG que están trabajando de los empresarios que están haciendo entrega de alimentos yo no sé si el Frente Amplio tiene a su gente repartiendo alimentos o no no he visto a los voluntarios aquellos luchadores sociales colaborando en la entrega de estas cajas no he visto a alguien reconocer que en algunos lugares el machismo sigue existiendo y que los hombres que hubiesen recibido quizás el aporte se lo hubiesen gastado en algo que no era de primera necesidad para su familia bueno todas esas cosas lamentablemente estos diputados no la ven están casi todos los días los matinales criticando 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 y yo no he visto ninguna cosa práctica que hayan hecho bien para decir miren aquí yo estoy colaborando hay algunos que son médicos no lo he visto en ninguna urgencia hay algunos que son abogados o próximos a ser abogados no lo he visto dando asesorías legales así que yo tengo la misma opinión tuya de que esta bancada del 1% le ha hecho un daño gigantesco a la democracia en Chile sí absolutamente de acuerdo José Antonio realmente esta bancada del Frente Amplio y y de gente como como la encapuchada que dices tú que nadie ni siquiera la miró nadie le prestó atención y entró haciendo este show era solamente para la prensa para las cámaras y es nefasto para el Congreso pasando a otro tema les cuento a todos los amigos conectados yo pertenezco a la Comisión de Relaciones Exteriores y por lo tanto también te quiero hacer una pregunta de ese tema aprovechando que estás conversando con nosotros para ver tu opinión la Cancillería anunció hace pocos días atrás el cierre de cinco embajadas chilenas en cinco países en Grecia Argelia Dinamarca Rumania y Siria esto se debió en parte a una estrategia que ya venía desde el año pasado de una modernización de Cancillería pero también coincidió con este tema de recursos que estamos enfrentando ahora donde todos tenemos que apretarnos un poco el cinturón y hacer más eficientes los recursos por lo tanto ese fue finalmente el porqué de este cierre de estas Cancillerías donde algunas atendían muy poca gente otras estaban muy cerca de otros países que tenían embajadas y por lo tanto fue un tema de hacer eficientes los recursos sin embargo esto inmediatamente tuvo una respuesta de la oposición muy agresiva hemos tenido ya dos reuniones de comisiones de la o sea reuniones de la comisión de relaciones exteriores en que se han ido en picada contra el ministro en que han dicho que esto es un atentado contra Chile sus relaciones exteriores e incluso renunciaron dos consejeros del consejo del tema migratorio del tema internacional por tanto ha generado mucho revuelo me gustaría tener tu opinión sobre esta situación y como la ves muchas gracias bueno en esto todo mi respaldo al ex canciller a Roberto que hizo una gran labor para ir modernizando y hacia la actual canciller Teodoro Rivera porque esta es la línea si la modernización no requiere una casa en cada país hoy día nosotros estamos comunicados con una persona que está en la región de Atacama alguien que está en la región de Valparaíso alguien que está en la región metropolitana yo que estoy en la parte sur bueno estamos conversando y los agregados comerciales no pueden conversar a través de las redes sociales porque tenemos que tener agregados comerciales agregados culturales agregados deportivos agregados de no sé qué agregados no sé cuánto ¿qué busca la izquierda? más cupos para ello si al final la izquierda está ansiosa de volver al poder para repartirse los distintos cargos y en estos cargos acordémonos que teníamos una agregada cultural en Estados Unidos que gastaba los recursos todos nosotros teníamos otra agregada cultural en Cuba que se hizo famosa con un discurso donde dijo que estaban preparados para el 18 de octubre teníamos a otra señora que era asesora de prensa de Bachelet en Roma bueno todos estaban viviendo a costa de todos los chilenos y cuando uno dice bueno y eso nos trajo una retribución económica mejor desarrollo para el país cero cero a mí me tocó el año pasado viajar por algunos países europeos en una gira política bueno y yo decía ¿y para esto tenemos aquí un embajador? no voy a decir el país pero claramente para lo que estaban haciendo yo decía aquí lo que tenemos que tener es un gran agregado comercial y alguien que sea ejecutivo para resolver los problemas y para generar intercambio económico entre los países Chile tiene que modernizar su cancillería tenemos problemas serios porque hemos ido arrastrando el poncho por todos los años de la concertación con cancilleres como Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz le ha hecho un daño gigante a Chile o sea si tú me dices que están renunciando algunos consejeros ojalá que renuncen todos porque son los mismos que deben estar a favor de este cambio a la ley migratoria que denunció el encargado de migraciones en Chile que va a impedir que alguien que ingresa ilegalmente al país pueda ser devuelto a su patria bueno ¿qué quieren? ¿quieren que siga abierta las fronteras como lo hizo Bachelet de una manera irresponsable? porque nosotros somos partidarios de la migración pero de una migración regulada entonces cuando alguien me dice que la izquierda está reclamando porque están cerrando embajadas o porque están tirándole cargos a los agregados culturales deportivos y otros que son todos de izquierda y que todos viven a cuerpo de rey con cargo a los recursos de los más humildes de Chile porque no son capaces de focalizar el gasto público bueno bienvenido y sigo aplaudiendo en esa línea al canciller que siga firme que siga firme y adelante porque nosotros necesitamos ahorro fiscal necesitamos focalizar el gasto público bueno ahí lo vamos a seguir defendiendo en las próximas sesiones así que muy bien oye José Antonio bueno la verdad que como te decía yo me gustan los temas de economía y por supuesto achicar el Estado uno de cargos que de repente ven muchas comisiones y muchos comités que cuando tú los quieres eliminar y como hay uno de cada partido al final nadie se pone de acuerdo y nadie lo elimina creo que ahí podríamos hacer un ahorro fiscal increíble y quiero entre paréntesis una persona preguntó cómo había votado yo el impuesto a las plataformas digitales yo lo voté en contra porque yo no estoy de acuerdo con el aumento de los impuestos y además yo también la Camila también lo voté en contra porque además ese impuesto lo pagan los consumidores no llega a ningún otro lado así que yo lo voté en contra para la persona que preguntó por el chat oye José Antonio mira nosotros hoy día somos 10 diputadas de la Nación Nacional 8 somos nuevas la verdad que la ley de cuota hay que reconocer que sirvió porque en el fondo la política cuesta que nos den la oportunidad y también nos cuesta a nosotros por los horarios como decías tú las reuniones son en la tarde son en las noches el mismo hecho de que uno tenga que viajar dejar la familia es muy complejo para la mujer yo creo que pasa más por un cambio en los horarios de trabajo y la forma de trabajar que es el teletrabajo porque es genial pero la ley de cuotas hay que reconocer que no sirvió pero también reconocer que Renovación Nacional fue el único partido que leyó bien la ley de cuota y que llegó mujeres que eran muy competitivas y que al final logramos el escaño a diferencia de una democracia cristiana que tiene una parlamentaria un partido socialista que se jacta de ser feminista y apoyar a las mujeres y que con suerte tiene cuatro y así sube y sigue pero en base a la línea de las mujeres yo creo que hemos ido ganando espacio pero tenemos una deuda súper potente y la verdad que no ha sido fácil nosotros estamos desde Renovación Nacional con las chiquillas trabajando hace mucho rato por el tema de la violencia de hecho familiar esto es violencia contra las mujeres el feminicidio pero no hemos sido capaces de poder frenarlo no es tan fácil hoy día tenemos este proyecto que ingresó el Ejecutivo de poder tener a las personas con medidas cautelares con mensajes electrónicos pero en base a esa línea José Antonio ¿cómo ha ido cambiando el mundo? bueno tú tienes a tu señora sé que son la regalonia los días martes tiene hijas también ¿cómo ves esta visión de las mujeres y la protección a las mujeres frente a la violencia transfamiliar? porque hoy día en pandemia esto ha aumentado muchísimo y no solamente es una violencia física sino que también es una violencia psicológica yo creo que eso hay que pararlo pero también creo que como te decía estamos al debe que tenemos que generar políticas públicas que nos ayuden en esa línea y me gustaría saber qué opinas al respecto sí bueno yo no soy tan pactiario de la ley de cuotas como sí de abrir espacios a las mujeres porque muchas veces y tú lo mencionas ahí claramente los políticos se llenan la boca pero del dicho al hecho hay un gran trecho entonces se golpean el pecho diciendo nosotros por la ley de cuotas y ahí tiene como dices tú una diputada parlamentaria o tienen los partidos políticos que si bien han hecho el espacio para las representantes mujeres ¿no es cierto? en sus partidos políticos bien gracias entonces los que más hablan muchas veces son los que tienen menos mujeres en su directiva nosotros al menos sin ley ya dijimos bueno en la directiva van a haber cinco hombres cinco mujeres cinco regiones cinco de la región metropolitana y empezamos a autorregularnos que es lo que yo creo que nosotros deberíamos tratar de transmitirle a todos que no todo se resuelve por ley porque en muchos países se han aumentado las penas y ahí paso al tema de la violencia a la mujer en muchos países se han levantado las penas en algunos países incluso el hombre tiene que demostrar su inocencia frente al ataque que puede haber recibido alguien o incluso que si a él lo agreden y que es una ley que hoy día también están tratando de sacar adelante en el parlamento pero por otro lado vemos que se tratan de apropiar del tema de la educación de los niños y nos empiezan a meter la ESI por acá nos empiezan a meter la biología de género por acá se van a la identidad de género bueno entonces pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo los de izquierda que quieren priorizar porque si alguien quiere realmente enfrentar la violencia al interior de los hogares nosotros lo primero que tenemos que hacer es volver a fortalecer la familia si nosotros cada vez estamos tratando de destruir la familia es imposible que le transmitamos el valor del respeto al otro lo que vemos en las calles muchas veces es la ausencia de familia esa violencia extrema de destruir lo que encuentro a mi paso es porque dentro de mi ambiente no hemos logrado armonizar transmitir valores y principios entonces podrán dictar 100 leyes distintas pero si no fortalecemos la familia si no fortalecemos la educación integral del niño no la la educación hipersexualizada de los niños bueno no vamos a tener un resultado distinto hoy día tenemos claramente un problema gravísimo con la pandemia que pasa por la salud mental y la salud mental bueno me estás adelantando porque le tenía una pregunta ahí a la Cata porque ella ha estado muy preocupada del tema de la salud mental bueno es un tema gigante que viene de hace mucho tiempo en Chile y ha sido el pariente pobre de la salud en Chile y todo esto va evolucionando muy rápido entonces vemos que se invierte mucho en curas para esto para lo otro pero la salud mental es fundamental de abordarla sobre todo en tiempos como este pero el machismo también requiere una educación desde pequeño en contra del machismo porque alguien me preguntaba oye tú subes fotos de las cosas familiares sí porque estoy demostrando que no es algo que haga desde hoy día si yo aprendí a usar la lavadora hace bastante tiempo aprendí a cocinar cosas básicas hace bastante tiempo aprendí a hacer mi cama aprendí muchas cosas pero los calcetines todavía los pierdes pierdes todo el calcetín se le pierden a la pía también en eso no hay distinción de hombre y mujer a todos se nos pierden los calcetines pero lo que voy es que yo trato con eso también de mostrar de que aquí no hay un rol determinado del hombre o sea yo ayudé a cambiar a mudar a todos mis hijos a dar la mamadera me levantaba en la noche lo único que no voy a hacer era dar papas en el pecho no era posible pero en el resto de las cosas uno tiene que aprender a compartir todas las cosas que hacen la vida y eso no se logra por ley eso se logra a través de programas de educación a través de la cultura a través del deporte a través de la ciencia en todos los ámbitos de la vida y ahí el estado si tiene un rol de conductor de poder señalar los caminos no la imposición que quiere la izquierda porque la izquierda es capaz de imponer cosas que van contra la naturaleza contra el sentido común y claramente la izquierda siempre dice no esto está terrible y cuando tú le dices bueno ni mostramos los números y muchas veces los números nos dicen correlación con lo que está pasando en la realidad pero yo comparto contigo de que tenemos que nosotros aplicarnos y ocupar los espacios que no hemos ocupado y que la izquierda ocupa y abusa de ellos para cambiar para mal la sociedad esta sociedad progresista que dicen ellos defender es una sociedad que descarta al más débil descarta al que está por nacer descarta al adulto mayor bueno y si vamos a descartar por fuerza bueno el hombre tiene más fuerza que la mujer o sea son contradictorios en todo lo que hacen por lo tanto lo que yo creo que ustedes están haciendo de sacar la voz por la mujer por 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 defender el valor del hombre y de la mujer es fundamental así que discrepo en parte en lo de la ley de cuotas pero respaldo todo lo otro que tú has planteado voy a leer algunas preguntas han llegado muchísimas hay 300 personas conectadas que han ido entrando y saliendo así que va en aumento esto y anoté algunas porque por ejemplo Juan pregunta ¿cuándo van a ingresar este tipo de perspectiva republicana? ¿Cómo lo sigo con la siguiente para no ponerle en aprieto? ni un aprieto ni un aprieto pasemos a otra sigo con la otra entonces preguntan Paula pregunta por el proyecto ESI y el CENAME ¿qué está pasando en el Congreso? ¿qué opinan ustedes? Bueno a mí me Caro a mí me tocó ver el proyecto cierto bien de cerca porque lo estuvimos viendo en la Comisión de Constitución de la Cámara donde de la que integro y también ahora estamos viendo cierto el servicio de protección la verdad es que honestamente al menos recuerdo que las tres si mal no recuerdo al menos las tres creo que nos abstuvimos de hecho en la votación del proyecto tratando efectivamente de tratar de generar consenso dentro de nuestra bancada que a ratos no es muy fácil la verdad para evitar cierto que salga adelante un proyecto que incorporaba algunos artículos bastante negativos ya desde nuestro punto de vista que lesionan no sé derechos que son tan fundamentales como por ejemplo el de los padres educar a sus hijos desgraciadamente en el Congreso se ha venido dando este último tiempo una fuerte intención de quitarle la patria potestad a los padres finalmente que sea el Estado el que eduque y no sean los propios padres los cuales nosotras y estoy segura que hablo por las tres nos vamos a oponer absolutamente y con mucha fuerza a que se avance en este tipo de ideas cierto que como bien señalaba José Antonio son parte de esta ideología de género donde claro hay mujeres que se llenan la boca hablando de las mujeres del feminismo pero no les importa la mujer que está en el vientre materno que está por nacer hay una contradicción ahí tremenda cierto están a favor del aborto pero por otro lado cierto se declaran protectoras de la mujer o sea la mujer que todavía no nace para ella no es mujer en fin la verdad es que nosotros vamos a resguardar siempre la familia como núcleo fundamental de la sociedad y sobre todo a defender a los niños que creemos que en ningún caso puede ser arrebatado la educación de ellos de la que tiene que hacer precisamente sus padres pregunta Juan Pablo Pino ¿se debería decretar la invernación en todo el territorio nacional? Santiago no es Chile dice mira yo creo que en términos de pandemia yo estoy en la región de Atacama aquí la realidad es totalmente distinta sí estos últimos días hemos tenido más momentos pero yo creo que un concepto nuevo que apareció pero hay que tener mucho cuidado lo que decía José Antonio cuando al principio muchos empezaron a reír la cuarentena vemos como países como Argentina el mismo Perú que partieron con cuarentenas y no les sirvió de nada nosotros ayer el día lunes perdón hablaba con un colega de Iquique y decía nosotros tenemos cuarentena del día uno y somos la región con más contagios con más fallecidos entonces yo creo que hay que tener cuidado yo creo que el día la pandemia hay que combatirla perdón con el autocuidado yo creo que el uso de mascarilla el lavado de manos el distanciamiento social yo creo que falta conciencia en la ciudadanía y también siento que no sé si vieron el otro día yo me imagino que lo hicieron este video que una persona le pide a unos jóvenes que se coloquen mascarillas y lo empezaron a insultar y lo empezaron a agredir yo creo que en este país hemos perdido respeto hemos perdido el respetarnos unos a otros y dentro de eso también está mi respeto por el otro es decir si yo uso mascarilla no solamente me cuido yo sino que estoy respetando a mi entorno yo creo que nos falta mucho de eso y creo que iría para poder realmente avanzar y superar la pandemia tiene que haber mucho autocuidado yo creo que ya es la única forma este es un bicho que se conoce poco que es muy contagioso y si no usamos mascarilla no mantenemos el tratamiento social el lavado de manos la autoridad puede decir lo que quiera nos pueden tener a todos encerrados pero igual nos vamos a contagiar entonces yo no va por ese lado yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso y ver también las experiencias que se están viviendo que las cuarentenas no han sido tan efectivas Carla Aguilera pregunta ¿qué les parece lo que pasó en el hospital San José? ahí yo paso porque estoy en copia cuando atacaron al gobierno que era de Santiago pero ¿qué fue exactamente? la agresión del ministro París por esta Gloria Pinto Pino o tú José Antonio contéstala tú que tienes que estar más informado lo que pasa es que lo que pasa es que aquí hemos visto a la izquierda en una actitud de agresividad increíble ya le había tocado al ministro Mañalich ir al hospital José que además es un lugar donde muchos parlamentarios de izquierda fueron instalando operadores políticos y vemos a esta dirigente que agrede al ministro Enrique París solamente por asistir a ver cuál es la situación real ella debería ser objeto de un sumario por la violencia con la que agreden a las personas que acompañaban al ministro Enrique París y también por denigrar la profesión a mí me dicen ella va a atender a alguien que está en un estado crítico y si con esa violencia agrede a otro ser humano bueno ¿con qué cuidado va a tratar al más débil? no se condicen las dos cosas ojalá nosotros no lleguemos ninguno de los cuatro nunca a su hospital ¿te imaginas? no nos atienden en cualquier persona tremendo ese tipo de circunstancias entonces yo espero que en esto el ministerio y el director del hospital actúen aunque se pare el hospital completo pero esa persona no merece estar en un hospital chileno atendiendo a las personas más graves con esta pandemia José Antonio te voy a leer una pregunta que está llegando que llegó a ti la escribió varias veces Juan Salgado así que para que Juan sepa que aquí no hay censura la leemos también José Antonio responde todo pregunta la derecha muchas veces ha perdido las elecciones por divisiones internas su partido en formación tiene claro que puede ser justamente eso se adaptar a llegar a algún acuerdo con los partidos de derecha ¿qué piensa sobre la elección senatorial? Bueno primero decirle que la última elección donde a mí me tocó participar como candidato presidencial los analistas políticos algunos líderes de derecha la encuesta todas decían que yo iba a ser el responsable de la derrota de Sebastián Piñera porque él estaba en 48 puntos en todas las encuestas y todos los analistas políticos sacaban una cuenta increíble me acuerdo todavía de la pizarra de Pablo Longueira cuando decía que Piñera estaba en el 48 yo estaba en el 2 y que si yo me bajaba y le pasaba mi voto a Piñera Piñera ganaba en primera vuelta bueno ese es el nivel al que se llegó de desinformación a la ciudadanía en ese momento y el resultado final fue Sebastián Piñera 36 puntos y yo 8 puntos casi 8 puntos con lo cual ni entre los dos llegábamos al 48 que se nos decía en el peor de los escenarios yo pensaba que Sebastián Piñera podía sacar 40 puntos pero no 36 y que fue cuál fue nuestra actitud al día mismo de la elección cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando fue ir junto a un grupo de personas a apoyar y darle el respaldo hacia Sebastián Piñera esa fue nuestra actitud y después recorrimos Chile entero de Arica a Magallanes completo incluso mi señora salió a trabajar para conseguir apoderados de mesa para defender la transparencia electoral porque nosotros sí creemos que hubo fraude en la primera elección en varias de las mesas y aunque se roben un voto por lo tanto nuestra actitud fue de colaboración y después decir que para las próximas elecciones vamos a buscar siempre el bien superior de la patria y nosotros creemos que lo que hemos hecho hasta ahora va en esa línea a nosotros nos interesa ganar la mitad del parlamento nosotros cuando partimos después de la elección del presidente Piñera no queríamos hacer un partido pero las circunstancias también nos llevaron a hacer un partido político porque desde Acción Republicana estuvimos apoyando a diputados de distintos partidos políticos pero las dirigencias de los partidos a mi juicio no estuvieron a la altura porque siempre veían el temor de que nosotros pudiéramos infiltrarles sus partidos o crear un partido que era el caballito batalla cuando tuvimos el segundo aniversario de Acción Republicana nos encontramos con la triste sorpresa de que solamente nos acompañó Ignacio Rutia de los otros parlamentarios bueno llegaron videos la Camila nos mandó un video pero había muchos parlamentarios que estaban comprometidos a asistir y no llegaron entonces dijimos bueno ¿qué va a pasar a futuro cuando nosotros hayamos hecho todo un trabajo de colaborar para que a los parlamentarios les vaya bien y cuando nuestras ideas no sean bien defendidas por lo tanto dijimos hagamos un partido pero siempre con el objetivo de llegar a ser la mitad del parlamento esa es nuestra meta que la derecha tenga al menos la mitad del parlamento que es lo que legítimamente representamos porque este sistema electoral que inventó la izquierda que incluso en el distrito de Sofía cambiaron las representaciones para dejar un cupo más para que se lo tomara la izquierda es el nivel de desfachatez que tiene la izquierda cuando hace modificaciones así que no tenga ningún temor de que nosotros siempre vamos a poner por sobre el interés individual de cada uno de nosotros el interés de la patria o sea para la próxima elección de parlamentaria tú apoyas a nosotras tres y te vaya el ganador seguro entonces ahí no te pasaría lo mismo que ya te pasó la otra vez oye muy breve Caro antes de de que tú intervengas con las preguntas nos han llegado muchos mensajes y me están también por interno avisando que nos preguntan nosotras en qué posición estamos desde el punto de vista del plebiscito quiero decir a todos los que nos acompañan que las tres estamos trabajando fuerte y arduamente por el rechazo 100% no estamos de acuerdo con refundar Chile y hacer una nueva constitución creemos que claro se puede perfeccionar nuestra actual constitución que es una gran constitución política fue hecha por grandes personas que ha sufrido muchas modificaciones ya y que por supuesto es perfectible pero en ningún caso partir de cero Bueno yo también quiero comentar sobre el mismo tema la verdad que desde el principio fui la única parlamentaria en realidad que votó en contra de la modificación del artículo 15 porque es muy peligroso o sea la constitución es nuestra carta fundamental es una muy buena constitución que se ha ido reformulando a través de los años y que nos ha permitido tener el país que tenemos entonces realmente que la izquierda haya obligado después de este acuerdo a tener que tener una nueva constitución y además a generar una asamblea en paralelo con el congreso que ya tenemos es tremendamente perjudicial en todo sentido primero porque no sabemos quién la va a reformular partiendo de cero de una hoja en blanco donde finalmente va a terminar siendo una cosa muy reducida y que todas las leyes van a terminar siendo aprobadas por un congreso por el 50 más 1 imagínense lo peligroso es que todas las leyes de nuestro país se aprueben por el 50% más 1 cuando generalmente nosotros somos un poco menos del 50 entonces es muy difícil llegar a pasar ese 50 entonces que se toque la propiedad privada que se toquen tantos aspectos tan importantes de nuestra vida es realmente muy peligroso así que rechazando hasta la muerte y bueno y si llegáramos a perder ese famoso plebiscito tenemos que trabajar el doble por sacar buenos constituyentes y constituyentes que nos defiendan y que no permitan que puedan finalmente hacer este tremendo daño a nuestro país si hoy yo también estoy por el rechazo yo creo que nuestra constitución se ha ido modificando el transcurso del tiempo y como corresponde pero también hoy día tenemos una constitución que ha permitido que hoy día el gobierno pueda afectar la pandemia yo creo que eso lo podemos dejarlo de lado y además no nos podemos dar el lujo después de toda la violencia que hemos tenido desde el 18 de octubre más toda esta crisis que es sanitaria y además económica no podemos colocar al país con más incertidumbre yo creo que eso es muy peligroso para el desarrollo de cada uno de las familias del futuro de nuestros hijos yo la verdad que estoy por el rechazo siempre abierta a poder hacer modificaciones en nuestra constitución pero como corresponde a ver el congreso con los parlamentarios que somos electos por la ciudadanía así que va a que quede bien claro que las tres estamos por el rechazo del día uno hoy y le pasamos el dato ahí a Longueira que no está disponible para irnos directo a la asamblea con los clientes con nosotras no además que ese es un tema muy curioso porque dicen que por la pandemia por la falta de recursos entonces deberíamos pasar directo sin el plebiscito a la asamblea yo aquí les tengo otra mirada yo creo que por la falta de recursos por la pandemia lo que debería hacer es el congreso el congreso que se va a elegir el próximo año en octubre encargarse de hacer las modificaciones y las reformas que necesita la constitución pero tener a un doble congreso funcionando y con esta cantidad de elecciones que va a ser un gasto de miles de millones o sea realmente no tiene ningún sentido no puedo estar más de acuerdo con las tres oigan siguen llegando muchas preguntas así que yo voy a dejar dos más y voy a leer algunos de los comentarios porque hay muchísima gente que está escribiendo solamente para insistir que Paolo dice deberían seguir el camino de Urrutia e irse al partido republicano pero seguimos con las otras preguntas para no ponerla en aprieto me pregunta María ¿qué opinan de disminuir el congreso? de todas maneras de todas maneras bueno yo no escuché disminuir el congreso o cambió disminuir la cantidad de parlamentarios absolutamente este aumento de parlamentarios lo único que ha significado es un gasto fue una mentira a la ciudadanía porque dijeron que este aumento no iba a implicar gastos y finalmente sí implicó gastos en sueldo en asesores en infraestructura en todo y además entraron toda esta gente del 1% que conversábamos recién que lo único que quieren es figurar y hacer polémica para darse a conocer si ellos no son conocidos y saben que en una próxima elección pueden perder hacen lo que sea por darse a conocer y finalmente oponiéndose a las leyes haciendo show han sido un desprestigio para este congreso así que ojalá que esa ley salga aunque el Frente Amplio se opone porque saben que ellos que están sobre representados o sea el porcentaje de personas en Chile que adhieren a las ideas del Frente Amplio son muchísimo menores al porcentaje parlamentario del Frente Amplio que tenemos por lo tanto sus ideas están sobre representadas en la Cámara y por eso tenemos tantos problemas hoy día así es oiga no solamente del Frente Amplio porque también hay varios parlamentarios del Partido Comunista que también tienen en casa votación y que también están sobre representados por lo tanto claramente no tiene ningún sentido tener el número de parlamentarios porque el trabajo parlamentario además no ha mejorado no hay más rapidez no hay mejor calidad en las leyes por el contrario se ha socavado la institucionalidad por parte de estas mismas autoridades recordemos que tenemos incluso a un diputado del Partido Comunista en el Tribunal Constitucional que yo espero que sea sancionado como corresponde aunque le tengo muy poca fe quien es la presidenta del Tribunal Constitucional que verdaderamente dudo que vaya a ser algo que indisponga con la izquierda pero finalmente no ha mejorado el tener más parlamentario como dice la Cata es una representación tremenda bueno a mí me tocó ver a un diputado en la época del conflicto este de octubre diciendo por celular tenemos que boicotear todo hasta que caiga o sea que quería hacer un golpe de estado estaba en ese momento tratando de que cayera el presidente de la república y boicotear todo o sea obstruir absolutamente todo y lo hemos visto la verdad que no es nada nuevo han funcionado de esa forma en todo este tiempo oigan les quiero le quiero dar la palabra yo creo que algunas casi todos me imagino que conocen a Cristian Valenzuela que les quiere decir unas palabras y hacerle algunas preguntas a Cristian Valenzuela te dejo la palabra no yo muy cortito y tomando preguntas del chat para abordar el elefante que está en esta habitación que es la relación de renovación nacional con el partido republicano por un lado la pregunta José Antonio para que se haga algo después algunos dicen en los comentarios que el partido republicano es muy personalista que está tensionando un poco la relación con la renovación nacional y la pregunta a las diputadas muy simple ¿cómo proyectan ustedes esta relación a futuro? las parlamentarias que vienen las presidenciales que vienen a veces tensiones que suben y bajan ¿cómo construir esta relación de partidos que nacen y partidos que se consolidan dentro de esta coalición? Yo quiero decir algo así como muy cortito yo creo que si la derecha no entiende que tiene que ser generosa no vamos a llegar a ninguna parte en el Congreso no somos mayoría teniendo un presidente electo con un 55% yo soy buena para los números si hubiésemos logrado llevar a gente que realmente podía ganar y no al regalón del partido político de X tendríamos la mayoría en el Congreso yo creo que hoy día lo conversaba inclusive con el presidente Piñera se lo dije el otro día tenemos que ser generosos y cuesta mucho en política sobre todo cuando se acercan las elecciones tú empiezas a ver los golpes de codazo y tengo la sensación que en la izquierda y en la derecha pasa lo mismo pero siento que en la derecha pasa más yo creo que nos falta ser más generosos y como decía José Antonio yo de verdad creo que el patriotismo es lo más importante mi padre siempre me ha enseñado que es que es patriota mi padre es libanés nacionalizado chileno y él ama esta tierra yo creo que ese amor a la tierra lo trae de sus orígenes del Líbano y eso nos falta mucho a los chilenos amar nuestra tierra nuestras familias nuestros raíces eso es impresionante ver como hoy día no tengo nada contra los pueblos originarios pero cuando la gente de Ilepasco dice yo soy Rapanui cuando la gente de Temuco dice yo soy Mampuche somos chilenos ¿qué está pasando en este país? somos todos chilenos entonces yo creo que eso falta mucho yo creo que si la derecha tuviera la generosidad podríamos haber sacado la mayoría en el Congreso muchos me dicen no yo no vine para atrás hay que mirar para adelante no tenemos que hacer el mea culpa y nunca se hacen las elecciones después de una elección todos ganan porque cada partido hace su lectura positiva pero nadie hace el mea culpa yo creo que no hace falta el mea culpa porque hay un presidente que sacó un 55% en las elecciones no fue capaz de tener un Congreso con un 55% esa es mi humilde opinión bueno yo también voy a comentar algo es verdad lo que comentaban ahí en la pregunta que han habido tensiones entre Renovación Nacional y el Partido Republicano han habido conflictos seguramente también entre nuestro presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes y José Antonio pero yo creo que todos estos conflictos en política finalmente tienen que ser superados por un bien mayor y voy a contar algo personal aquí yo con José Antonio peleamos mucho nosotros fuimos rivales muy fuertes en la diputación anterior cuando él ganó la reina y Peñalolén y competía contra mí que también era de candidata por Renovación Nacional en la época del binominal y por supuesto que tuvimos pelea ahí en la calle en el tema de campaña y claro yo creo que los dos teníamos bastante desconfianza el uno al otro cuando terminó la campaña pero en un momento dado nos volvimos a juntar nos pedimos perdón mutuamente conversamos aclaramos nuestra diferencia y hoy día yo creo que de verdad somos buenos amigos y sabemos que tenemos que mirar hacia el frente y lo importante es el futuro de Chile por lo tanto todas esas pequeñas rivalidades y peleas hay que superarlas y tenemos que trabajar todos juntos y yo espero de verdad que se solucionen estos conflictos entre los dos partidos porque lo importante es que saquemos bueno primero ganar el rechazo y no tener este tema de la constituyente pero si no gana el rechazo finalmente hay que elegir constituyentes tenemos que unirnos para sacar buenos constituyentes buenos alcaldes buenos parlamentarios y presidente de la república que no queda nada para eso entonces finalmente va a ser muy importante que estemos todos juntos en esa misión bueno yo antes de que responda José Antonio la pregunta que le hacen a él algo muy breve la derecha tiene que estar unida y la verdadera derecha eso es que no tenemos temor a decir que somos de derecha no los que nos definimos de centro esos medios amarillos medios tibios cierto que reullen muchas veces a determinadas convicciones cierto y desconocen muchas veces incluso la historia yo creo que nosotros tenemos que estar más unidos que nunca yo comparto aquello porque lo que está en juego hoy día lo que pretende la izquierda cierto es destruir Chile y esto lo han venido haciendo de manera planificada hace mucho tiempo no pensemos que esto parte con la insurrección en octubre sino que esto ellos lo vienen trabajando lo han tratado de instalar permanentemente en nuestro país gracias a Dios sin éxito y no podemos permitir que tengan éxito y yo de verdad espero porque creo que José Antonio es un gran liderazgo creo que es una persona que representa a muchísimos chilenos que con muchas digamos desigualdades de competencia que tuvo una tremenda votación en la presidencial y que tuvo un gesto de grandeza tremendo que fue a decirle el primero que fue a decirle Sebastián Piñera candidato en ese entonces me pongo a su disposición porque aquí yo entiendo que el adversario es la izquierda y que tenemos que trabajar juntos para evitar que Guillermo ganar las elecciones yo creo que ese es el espíritu yo espero que todos desde Renovación Nacional el Partido Republicano y todos la UDI en fin tengan esa misma motivación porque como decía la Sofía primero Chile segundo Chile y tercero Chile es así de simple para las personas que defendemos y creemos fuertemente en Dios que defendemos a nuestra patria y que defendemos a la familia tenemos que comprender que tenemos que dejar las rencillas personales de lado porque lo que está en juego hoy día es muy grande bueno me toca a mí ahora bueno primero ratificar lo que dice Cata del Real nosotros tuvimos una competencia muy dura muy intensa yo gané pero por un pichintún como dicen mis niños y después cuesta recomponer muchas veces cuando uno tiene una competencia en el binominal a mí también me tocó competir en algún momento con Catalina Parot aquí en el distrito 30 que yo representaba en ese entonces también fue una discusión una competencia fuerte pero después de eso logramos unirnos y yo de hecho quedé bajo la supervisión de ella en la en la primera campaña de Sebastián Piñera la que no ganó contra Bachelet bueno yo ahí también trabajé para que él pudiera sacar una buena votación y respecto de quiero hacer dos predicciones respecto al plebiscito aquí es fundamental que trabajemos como que si se va a hacer el plebiscito para el rechazo y eso requiere también unidad unidad en los apoderados unidad de 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 mensaje a la ciudadanía de que pasar de 200 legisladores a 400 legisladores es una cosa irracional gastarnos 200 millones de dólares entre la primera consulta la consulta salía mantener a los 200 legisladores de la asamblea constituyente frente a la situación actual que vivimos no tiene ningún sentido respecto al parlamento yo creo que aquí quedó demostrado que las mujeres presentes acá no tienen ningún temor a que se achique el parlamento porque se van a ganar sus votos en la cancha no por secretaría como lo quiera hacer la gente del frente amplio por secretaría ingresaron no sé 15 diputados de porcentaje de votación muy bajo que claramente no reflejan la realidad del país y también lo decía Sofía que tenemos que hacer una revisión de qué ocurrió en la última elección parlamentaria yo vi con estupor lo veía venir que cuando protegían a un diputado o a una diputada y le llevaban a alguien que no tenía la fuerza suficiente para sacar votos al final se perdía la diputada o el diputado protegido y gracias a ese mal análisis de la coyuntura electoral perdimos al menos tres diputados porque se eligió mal al compañero de lista a eso sumen lo que podemos haber perdido por no haber cuidado los votos en la primera vuelta donde no tuvimos apoderados de mesa así como tuvimos apoderados de mesa en la segunda vuelta y controlamos la votación para que no nos hicieran fraude en la primera vuelta no había entonces hay una responsabilidad de los partidos de que evaluaron mal la estrategia para llevar candidatos sí pero también hay responsabilidad de la ciudadanía de aquellos que hoy día por ejemplo no están viendo y que no fueron apoderados de mesa la primera vuelta entonces también hacerle una invitación a todos los que están viéndonos en este programa que mediten bien y que se comprometan con Chile a que van a ser apoderados de mesa si hay plebiscito que van a ser apoderados de mesa en las municipales en la de gobernadores en la de diputados senadores pero necesitamos el apoyo de todos y respecto de las dificultades que hemos tenido puntualmente en el último tiempo con el presidente de Renovación Nacional porque no es con toda Renovación Nacional yo tengo muy buenas relaciones con muchos parlamentarios con muchos dirigentes de Renovación Nacional se remontan a lo que ocurrió el 15 de noviembre o a lo que ocurrió el 18 de octubre nosotros el 18 de octubre nos pusimos a disposición del presidente elegimos presidente convóquenos para poder colaborar en recuperar el estado de derecho el orden público en nuestra patria vimos con angustia que no se hacía lo que se requería en el tema del orden público hasta el día de hoy tenemos problemas muy graves en Araucanía tenemos problemas crecientes con el tema del narcotráfico y con temas de delincuencia y eso pasa por la dirección que se requiere desde el Ministerio del Interior más allá de decir uno partidario no del gobierno el Ministerio del Interior tiene un rol importante en la mantención del orden público más que en los acuerdos que se están firmando hoy día pero ya cuando el presidente de Renovación Nacional avanza y respalda el cambio constitucional claro ahí se empiezan a producir tensiones tensión que se produjo también al interior de Renovación Nacional cuando tenían que decidir si iban a estar en la franja en sí o en la franja del no y después deciden estar en las dos franjas bueno esos son los tipos de temas que fueron generando una tensión con la dirección que tomó Renovación Nacional bajo la conducción de Mario Desbordes yo espero que esto en el futuro se pueda superar tuvimos también desacuerdos en cómo era el manejo de la pandemia por parte del ministro Mañalich porque él quizás recibía mucha presión del alcalde Codina del senador Osandón que estaba muy en desacuerdo con lo que hacía Mañalich y nosotros estábamos muy de acuerdo en defender a Mañalich por lo tanto son situaciones puntuales que yo espero que se superen para el bien de todos sí decir que nosotros necesitamos también el apoyo para poder constituirnos a nivel nacional como partido político porque eso nos pone también en una igualdad de condiciones al momento de sentarse a la mesa no nos van a mirar así como el hermano chico que viene recién llegando nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía para poder constituirnos con la certeza de que somos un partido que está por colaborar para que a Chile le vaya mejor y que a Chile le vaya mejor es que precisamente personas como los diputados del 1% o personas que solo han ventilado odiosidad en el último tiempo tanto en la pandemia de la violencia en la pandemia sanitaria y lo más probable que en la pandemia económica no tengan una sobre representación en el parlamento ni en los cargos de elección popular como las alcaldías o las gobernaciones José Antonio el momento más esperado que tú tenías para poder tú hacerle las preguntas a las diputadas ya llegó así que para que podamos seguir y ahí llegó el momento de que tú le preguntas a las diputadas bueno ya muchas de las cosas las hemos ido conversando han ido saliendo pero a mí me gustaría reforzar algunos temas y con 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 Cata del Real ojalá poder profundizar un poquito más del tema de la salud mental que conversamos ahí de que era de que era un tema hoy día importante sobre todo con esta situación de pandemia ¿cómo ves tú la situación de la salud mental hoy día en Chile? la verdad que yo entré fuerte a trabajar con la salud mental porque el año pasado cuando recién entré al congreso estaba muy preocupada de la discapacidad en ese momento empecé a estudiar sobre la cantidad de personas con discapacidad en Chile me di cuenta que eran 2.800.000 personas un número increíble que jamás me imaginé de distintos tipos de discapacidad entre ellas bueno gente muy grave con problemas en el fondo de dependencia absoluta con familiares que los cuidaban 24-7 entonces bueno ahí comenzó la pandemia este año y todas estas personas les tocó mucho más fuerte todas las personas con discapacidad no podían ir a controlarse no podían tener sus terapias si tenían que ir al doctor al médico al hospital con el peligro de contagiarse y finalmente fuimos derivando que todas estas personas tenían partimos como te decía las personas con discapacidad tenían una angustia y se les empezó a desarrollar crisis de pánico por no poder salir ellos están recluidos desde principios de marzo ya llevan 3 meses por no tener sus medicamentos y fuimos derivando al problema de la salud mental y ahí nos dimos cuenta que no solamente las personas con discapacidad estaban enfrentando un agravamiento de los problemas de salud mental sino que toda la población la gente en su casa las familias que no tenían ningún problema de esto empezaron a generarse problemas con adicciones con más alcohol consumo de droga eso derivó a la violencia intrafamiliar los niños que llevan 3 meses encerrados sin colegio también les empezó a generar todo tipo de angustias y ansiedades entonces bueno los adultos mayores también encerrados desde marzo y con una soledad tremenda con pánico a enfermarse y finalmente que no les toque un respirador o a morir solo o sea morir solo o estar enfermo en un hospital solo es una de las angustias más tremendas que uno puede tener bueno y empezamos a hacer un trabajo con todo esto generamos también una bancada transversal por la salud mental y fui convocada por la mesa que convocó el presidente Piñera y el ministro Mañales en su momento a una mesa por la salud mental en la cual estamos ya participando somos un diputado somos tres diputados en realidad está Jaime Belolio de la UDI está Gabriel Boric por la oposición y estoy yo por la renovación nacional pero con muchos expertos en distintas áreas médicos psiquiatras psicólogos hay diversas fundaciones nos hemos dividido en grupos porque tal como decía este tema de la salud mental impacta desde muchas áreas de la sociedad hoy día prácticamente toda la sociedad otra parte de la sociedad que está muy impactada hoy día son todos los funcionarios de la salud los funcionarios de la salud están atendiendo 10 o 20 veces más pacientes que lo que les tocaba en forma diaria están durmiendo cuatro horas diarias con unos turnos pero extenuantes se están enfermando mucho más están muriendo más también por la carga viral a la cual están expuestos porque les bajan las defensas y entonces además de todo este estrés laboral que están recibiendo está también el miedo a contagiar a sus familias muchos de ellos viven con sus padres con personas de riesgo tienen una señora trasplantada un hijo diabético el mismo ministro Maña le echaba a propósito de eso realmente sacando el sombrero por él él era una persona que faltaba un órgano creo que el vaso y su señor era trasplantada y se expuso pero estoico todos los días mientras fue ministro en esta pandemia bueno y estas personas que tienen ese estrés hemos propuesto que se generen las residencias como las residencias sanitarias que hay hoy día para los enfermos de COVID de la población que se hagan residencias sanitarias para que los funcionarios de salud puedan vivir ahí quienes lo requieran para no contagiar a sus familiares y bueno estamos llevando a cabo el programa saludablemente que es un juego de palabras entre salud y mente lo estamos llevando adelante y esperamos tener resultados en un corto tiempo qué gran noticia yo creo que si allá como decíamos hay un sector que está abandonado el tema de la salud mental o no abandonado porque hay mucho personal muchas personas que hacen un esfuerzo gigantesco pero qué buena noticia esto de saludablemente ojalá sea exitoso y rápido y efectivo así que muy buena noticia y en el en otra área que es fundamental porque yo decía tuvimos una pandemia de violencia ahora tenemos una pandemia sanitaria y vamos a tener una pandemia económica y como a Sofía le interesa mucho el área de la economía y está en la comisión de economía también fue sereni de economía ¿cómo ves tú el complemento entre el apoyo que se tiene que dar a las familias y ahí tú has jugado un rol importante en el ingreso familiar del COVID ¿cómo ves tú ese apoyo que es necesario que lo dé un Estado subsidario con la necesaria reactivación que se requiere hacia adelante ¿cómo ha sido toda la tramitación de este ingreso familiar contra muchas veces la oposición política sin sentido que hacen algunos parlamentarios de izquierda? Mira la tramitación del ingreso familiar de emergencia el primero y el día del 2.0 fue súper difícil inclusive lo que te decía yo hoy día tramitándolo inclusive después del acuerdo del día domingo donde en realidad debería haber pasado mucho más rápido y sin tanta crítica yo creo que como dices tú nosotros tenemos la pandemia del 18 de octubre y que en el fondo fue violencia y solo violencia lamentablemente donde ahí se afectó mucho el sector comercio mucho las pequeñas y medianas empresas y también con esta pandemia sanitaria obviamente la contracción económica es súper potente ayer o antes de ayer escuché que Perú tenía un 40% de su IMASEC negativo nosotros acabamos de tener un 14,1 y lo más probable es que lleguemos a un 20% de IMASEC negativo entonces son palabras mayores hoy día obviamente la prioridad es el ingreso a las familias más vulnerables y también a toda la clase media que de un día para otro donde habían dos profesionales que trabajaban tenían un buen sueldo entre los dos hoy día están en cero esa es la prioridad pero por otro lado nos vamos al sector económico de cómo apoyar a las MIPIME y tenemos que hacer diferencias hoy día hay empresas que de una otra manera necesitan una transferencia de un subsidio que yo lo veo a través de POSIFAR que son de esas personas que tienen un carrito en la esquina que venden sus guaitillas por ejemplo que solo trabajan ellos y que muchas veces son informales que se pueden hacer transferencias directas a través de POSIFAR y por otro lado yo veo también estas transferencias directas a través de CERCOTEC y de Corpo creo que son instancias súper potentes que tiene el gobierno y que tiene que echarle mano nos reunimos con Lucas Palacio esta semana porque claro se hicieron una propuesta del reactivate de CERCOTEC postularon no sé en la región metropolitana 12.000 empresas y había cupo para 200 aquí en la región de Atacama había cupo solo para 50 y postularon no sé 3.000 4.000 entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que resignar y eso es lo que se espera en este acuerdo también y por otro lado está el fogate que yo creo que tenemos que mejorarlo también tenemos reuniones pendientes con el nuevo presidente del Banco Estado con CICEL y con la banca en general porque es verdad lo que dijo Lucas Palacio los bancos están eligiendo el filete y dejando el guachalomo de lado y también nos pasa mucho con Antonio que tenemos una crisis muy grande en todo lo que es sector turismo todo lo que es transporte alojamiento viaje hotelería restaurantes y eso hoy día el banco tú sabes que los bancos no te prestan por garantía te prestan por flujo y ese sector productivo no tiene flujo ahora y no va a tener flujo en 3, 4 meses más entonces yo creo que ahí tiene que haber un salvadaje como dices tú desde el gobierno y yo creo que ahí hemos estado fallando ahí uno habla de repente con el ministro de Hacienda obviamente él es muy técnico pero también tenemos que dar una ayuda para que en el fondo todas esas empresas no se mueran creo que ha sido un gran acierto la ley de protección del empleo nosotros el mes pasado el trimestre pasado llegamos a un 9% yo creo que este trimestre se viene mucho peor pero la ley de protección del empleo ha sido súper potente porque eso ha permitido que mucha gente siga recibiendo sus ingresos y aquí también te meto en otro tema que es lo que es el teletrabajo lo que nos costó sacar la ley de teletrabajo y dejando fuera a todos los funcionarios públicos y hoy día la necesidad nos obliga a tener teletrabajo y es casi irrisorio saber que en el sector público no tenemos teletrabajo ha sido algo de emergencia porque mucha gente se negó a hacer esta tramitación de leyes en términos de teletrabajo y tenemos que avanzar en eso hoy día gracias a la tecnología mientras llevamos un poco más de una hora conectados con más de 250 personas nos están escuchando nos están haciendo preguntas de todo Chile yo creo que esto no lo podríamos hacer ni que quisiéramos en menos de dos meses porque habría que visitar cada región estar con cada uno de los participantes de esta reunión que hoy día estamos todos reunidos en el mismo momento y a través de todo Chile entonces yo creo que nos faltan ese tipo de cosas yo creo que todavía estamos al debe con el apoyo a las pymes pero sí confío en este acuerdo que inclusive también viene con un salvaje para las empresas más estratégicas las grandes empresas que también había sido una negación rotunda bueno en eso yo comparto plenamente contigo de que hay un sector que es el de la prestación de servicios y todo lo que es turismo que se costó mucho en Chile poder llevarlo al nivel en que lo teníamos y tenemos que hacer lo posible y lo imposible por ir en ayuda de esos emprendedores porque claro no tienen el flujo hoy día y se va a demorar la reactivación también rescatar lo que tú dices de las empresas emblemáticas o las empresas grandes porque la izquierda lo que quiere muchas veces y lo que hemos visto en otros países es que quiebre el mundo privado para ellos tomarse el poder desde el Estado y vuelvo a insistir al menos desde mi mirada que el Estado no puede generar trabajo para todas las personas los países crecen y surgen en la medida que hay emprendimiento y que hay innovación y todo esto que tú señalas de que la izquierda se negó al teletrabajo es porque la izquierda vive en el pasado la izquierda todavía piensa en la planificación centralizada no se son capaces de ponerse en la situación de lo que puede venir o sea lo vimos para el terremoto del 27F que corrían en redondo porque no sabían qué hacer con el desastre que había y ahí el presidente que es un buen gestor puso orden y sacó Chile adelante y aquí teníamos un buen gestor que era Mañalich pero la izquierda no prevé nada la izquierda no crea la izquierda usufructa de los bienes que se crean en el mundo libre y después lo hacen mal por lo tanto ellos cuando dicen que no quieren ir en ayuda de empresas emblemáticas y grandes es porque quieren el botín y quieren después instalar a sus amigos en los directorios de esas empresas y para cerrar ahí las quiebran oye José Antonio y lo otro que te quiero agregar que también hoy día estamos muy complicados porque por un lado podemos ayudar a las pymes pero nos falta reactivar la demanda y para eso tenemos que pasar la pandemia primero y eso es complejo y lo otro que yo creo que estamos al dedo con la clase media yo creo que ahí todavía nos falta llegar a apoyar a la clase media que nunca ningún gobierno la ayuda no le llega ningún subsidio el único subsidio que tuvieron alguna vez eran los colegios particulares subvencionados y se invitan entonces yo creo que ahí estamos al dedo con la clase media y yo creo que la clase media es la que apoya a nuestro sector también Bueno, hay un recuerdo para el amigo Izaguirre ministro de Hacienda y ministro de Educación que dijo que le iba a quitar los patines a algunos y no le dio patines a nadie Bueno, yo guardo este patín para no olvidarme de Izaguirre nunca Bueno, y ya ahora para porque ya se nos ha pasado la hora volando para Camila la Buena una pregunta bautizada por Gonzalo en la carrera Sí, pues gran programa yo lo invito ahí a escuchar a Camila siempre los días lunes en el área constitucional y yo estoy los martes ahí ahora estamos compartiendo con el rojo Edwards martes por medio bien así que pero en el área constitucional porque tú participas y has participado harto y eres una mujer que dice las cosas claras y fuertes ¿Cómo ves tú el tema de lo que han planteado algunos de pasar directo a la asamblea constituyente y saltarnos el plebiscito si es que hay ¿no es cierto? o estas fórmulas intermedias de decir que sí tenemos que tener una asamblea constituyente ¿Cómo ha sido el debate al interior de la comisión de constitución respecto de un tema que tú lo planteaste aquí gracias o alguien lo planteó gracias a esta constitución el gobierno ha podido manejar de buena manera el tema de la pandemia si hubiésemos estado con el plebiscito de abril y no hubiese pillado la pandemia en todo el cambio constitucional ¿qué habría pasado? ¿Cómo ves tú la situación del cambio constitucional? Bueno primero José Antonio yo tomé con sorpresa y desgraciadamente con bastante frustración la entrevista de Pablo Longueira que es una una persona derecha que plantea esta idea de pasar directamente a la asamblea constituyente saltarse el plebiscito y la verdad es que esto no es posible la verdad es que yo me alegro que en nuestro sector al menos los que estamos por el rechazo hemos cerrado filas con no ceder a esta posibilidad en ningún sentido mira tener el plebiscito de todas maneras yo no sé si ahora yo creo que por la situación sanitaria lo más probable es que se va a tener que correr es muy probable porque no creo que son condiciones evidentemente desde mi punto de vista es un gasto de plata innecesario en lo personal creo que no es necesario hacer una nueva constitución yo creo que con la situación económica que atraviesa nuestro país y que va a seguir atravesando los próximos meses que va a ser muy crítica muy profunda donde precisamente como decía Sofía lo señalabas tú nuestra clase media requiere muchísimo apoyo cierto esos recursos perfectamente que se van a gastar en el plebiscito se pudiesen utilizar para ir en apoyo cierto de nuestros compatriotas que más lo necesitan los que reciben muy poca ayuda o que generalmente son postergados y en ese sentido siendo muy realista José Antonio yo creo que no va a haber piso como para no hacer el plebiscito tú sabes bien somos minoría además en la Cámara también en el Senado la izquierda tiene la mayoría suficiente digamos para poner las reglas que a ellos les parezca evidentemente hay algunos quoros constitucionales donde igualmente se requiere el apoyo nuestro pero la verdad es que es muy difícil que exista el piso suficiente como para no hacer el plebiscito que en lo personal yo creo que sería la mejor opción ahora dicho lo anterior han salido otras voces bastante más razonables que han señalado cierto esta posibilidad que planteamos al inicio de la conversación y es que el Congreso que se vaya a elegir para el año 2021 cierto venga con una misión clara y establecida que sea precisamente cierto hacer todas estas modificaciones que requiera la Constitución ahora una cuestión bastante digamos no sé sin sentido porque el poder constituyente siempre lo han tenido los parlamentarios ya esto no es algo nuevo sino que simplemente es evitar tener dos congresos tener no sé 400 parlamentarios imagínate el despilfarro de recursos públicos que eso implica cuando algunos queremos achicar el Estado otros están empeñados cierto en agrandarlo y que ojalá la mayor cantidad de chilenos posible dependan del Estado cierto desgraciadamente porque así tienen el control sobre estos mismos ahora nosotros vamos a seguir trabajando ya sea que se haga el plebiscito ahora se corra más adelante por el rechazo nosotras creemos fuertemente en que nuestra Constitución es una gran Constitución que ha dado estabilidad a nuestro país que ha permitido que Chile crezca así como hace años se hablaba del milagro chileno a diferencia de los otros países de nuestra región que estaban bastante destruidos nuestro país tenía una fuerte institucionalidad un país que crecía desde el punto de vista de la economía que claro desgraciadamente algunos se empeñaron permanentemente y de manera reiterada en ir socavando estas instituciones cierto y generando una crisis que la vivimos cierto con esta crisis de violencia en octubre pasado y finalmente lo que buscan es cambiar la Constitución partir de cero una hoja en blanco para lograr el objetivo que está detrás de todo esto es cambiar el a ellos no les gusta el modelo económico no les gusta nuestro modelo de sociedad ellos lo que buscan finalmente insisto es instalar sistemas que han sido fracasados en todo el mundo porque es bastante loco por decirlo menos a mí me da risa escuchar a los comunistas por ejemplo hablar de economía ¿quién puede hablar de economía? un comunista que lo único que han hecho sus regímenes es generar hambre miseria muertes pobreza en el mundo bueno esas cosas desgraciadamente se dan en Chile y parece que solo en Chile pero finalmente lo que nosotros tenemos que hacer considerando y con la realidad cierto de que es muy difícil que el plebiscito no se haga pero que sí se postergue es reiterar el llamado a todos los chilenos debo la voluntad a trabajar fuertemente por el rechazo insisto nuestro país no requiere partir de cero ni una hoja en blanco no tenemos para qué refundar Chile tenemos que mantener lo bueno cuidar lo bueno y mejorar las cosas que hayan que mejorar pero pretender que este gran país que Dios nos dio de la noche a la mañana porque a la izquierda y a la ultraizquierda se le ocurre desgraciadamente por también convencidos algunos de derecha o centro de derecha es francamente un error tremendo que estoy segura que nos va a costar muy caro hoy día lo que está en juego es nuestro sistema y sobre todo la libertad y la democracia muy bien oigan ya llevamos una hora una hora cuarenta y cinco llevamos una hora cuarenta y cinco tenemos que ir cerrando porque también me lo han ido comentando mucha gente que por favor hagamos otro encuentro que queden todos comprometidos desde ya así que yo les pido a nombre de José Antonio que nos inviten a otra conversemos a fondo con José Antonio porque hay muchísimos comentarios muchísimas preguntas que quedaran pendientes de todas maneras feliz súper contento yo hay un comentario que alcanzé a leer y dice ¿quién nos apura? bueno a mí me apura mi señora porque ya mandó dos emisarios que pasaron por ahí como haciéndome ya pues ¿ah? ¿verdad? de los platos servidos hacerte seña me están llamando a lavar la rosa a lavar los platos no hay que ir a comer a lavar platos también me están llamando así que bueno yo por mi parte les agradezco mucho la invitación yo al menos lo pasé muy bien espero que haya sido de gusto de las personas que nos oyeron y de nuevo muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes muchas gracias a ti por venir a esta invitación a todos los que se conectaron en realidad es un horario complicado en general en las casas pero todos estaban muy felices aquí haciendo muchas preguntas así que felices de conversar otro día también muchísimas gracias a todos también gracias José Antonio gracias a la Carola que nos ayudó a la Cami a la Cata que estamos trabajando fuertemente y bueno agradecer a todos los que han estado con nosotros porque igual eso es súper importante un beso grande a cada uno de ustedes y un abrazo a la instancia chau chau muchas gracias a todos gracias a todo el equipo de republicano gracias muchas gracias a todos ustedes por recibirnos también en su instancia de conversación muy bien abrazo grande y agradecemos la presencia de las tres tremendas diputadas que representan las ideas de derecha y a José Antonio y sobre todo a todos los asistentes a esta tremenda reunión y esperamos poder repetirla prontamente muchas gracias y que tengan una buena semana chao chao muchas gracias chao chao Gracias.